Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le acabaron los años Y en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes Y herido su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada puro amor Y para ti, amigo Feliciano Gama En estos 60 años De parte de los arroyos Y tócale bonito como tú sabes Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus penas